Pues aquí en Vietnam está lloviendo, que cae una. Está todo inundado. Carreteras, casas, una inundación. Hasta hemos estado, bueno, salí ayer a la una del mediodía, y es hoy una de mediodía, aún no he llegado así viejo. Y seguramente me dicen que vamos a tardar un poco aún. Bueno, un poco como aquel que dice, bueno, nada, llegaremos allí a las 7, las 8, o sea, unas 30 horas de viaje. Todo está inundado. Es un pequeño monzón. Me parece que cuando me fui de la India, en una parte de la India también pasó. Y aquí, pues bueno, está todo, todo inundado. Qué bueno. Bueno, no está mal ver una inundación. No he visto ninguna. O sea que ver una inundación, pues bueno, aquí están acostumbrados. Ya tienen sus barquitas. A ver si se puede coger bien. Bueno, más o menos, os hacéis una idea. Besos. Gracias. Gracias.